Baby tú solo mentías, yeah, y yo nunca lo sabía, yeah Y todo lo que ella hacía, yeah, baby tú siempre lo sabías Y ahora nos molan los días, son fríos, te pierdas mentiras, yo te perdone Y aunque te jode, estás sola y vacía, tú ya no eres mía, nunca volveré Me dolian tus lágrimas, ahora paso pagina Malpate mentirosa, cuerpo te modelo y a veces peligrosa Conmigo una diosa, como soy la cosa La cama una te habla, pero ella es religiosa, yeah, yeah Baby tú solo mentías, yeah, y yo nunca lo sabía, yeah Y todo lo que ella hacía, yeah, baby tú siempre lo sabías Baby tú solo mentías, yeah, y yo nunca lo sabía, yeah Y todo lo que ella hacía, yeah, baby tú siempre lo sabías Y ya no sé si creerme esto es mentira Porque dice que me quiere pero luego va y te pira Baby, eres una bandida No sé a lo que juegas pero mejor de la vida Ella me llama y me pide juzgar Dios es de diez, de diez, de dos satán Todo está loco por verla bailar Y ya al verme yo sé que es moja Ella era mi nena, nena Dice que me quiere, quiere Pero no me llena, llena Y todo lo que puede, puede Ella enseña, lleva, lleva ya Esas ojos me matan Me matan, matan Tengo una nueva diabla No me miente cuando habla Siempre me tira el whatsapp Y yo la voy a buscar Si me enfermo, ella que me cura Que solo con ella me voy a la luna Que soy más de grande, tú de esta locura Como tú ninguna, baby Eres mi lady Porque me pones crazy Ma, tú sola eres mi lady Baby, tú solo mentiras Yeah Y yo nunca lo sabía Yeah Y todo lo que yo hacía Yeah Baby, tú siempre lo sabías Baby, tú solo mentiras Yeah Y yo nunca lo sabía Yeah Y todo lo que yo hacía Yeah Baby, tú siempre lo sabías Y yo nunca lo sabías Y yo siempre lo sabía Y tú solo mentiras Afro halido ¡Gracias!